Nadie nos puede parar, queremos mostrarte lo que podemos lograr Y sentir que el esfuerzo es parte de lo nuestro, por eso vamos a avanzar Y orgullosos daremos un paso más Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor, por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color, somos belleza, somos chambal Este es un sentimiento que llevamos por dentro y no se puede comparar Con orgullo diremos, somos chambal Somos latidos del corazón, somos un espíritu aprendedor, por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos chambal Somos belleza, somos Jambal Nadie nos puede parar, queremos mostrarte lo que podemos lograr Y sentir que el esfuerzo es parte de lo nuestro, por eso vamos a avanzar Y orgullosos daremos un paso más Somos latinos del corazón, somos un espíritu emprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color Somos belleza, somos Jambal Este es un sentimiento que llevamos por dentro y no se puede comparar Con orgullo diremos, somos Jambal Somos latinos del corazón, somos un espíritu emprendedor Por eso nada ni nadie nos va a parar Somos cultura, somos amor, somos una fiesta, somos color Somos belleza, somos Jambal 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 Somos belleza, somos Jambal